Hola, soy mundo. Voy a dar información que salga o algo de la radio, y que es un radio un turno que está viendo mucho en la radio, y más que visitarnos a sus disc discos without a la radio, y que está para el radio al canal, y nosotras suyo a la gente, esta solo la radio,